El pejante Por eso es que necesitamos el pejante Para estar así calmados Y hacer poemas En la calle y bajo la luna Por eso es que necesitamos una monedita doctora No señor velador Ya que nos dio permiso de entrar Regálenos una moneda Porque mire Nadie nos quiere dar una monedita Todos están aquí como No tienen ni pa'l Vos que Que me querés regalar esa blusita Regálame algo mamita Me regalaron estas blusas Estos calzones y todo eso Pero ya no tengo pa'l No me alcanza pa' la pega No me alcanza pa'igale mamacita Pero regálame lo que quiera que está bueno Se está bien lejando a la vieja mamita Se está muy linda Pero venga regale una moneda Me dieron 200 mamita Pero regálame una moneda Para coacita Regálame una moneda Así para rincón Rico Vea vea Tengo la ropa hecha aquí Tengo el culo de madora Vea mamacito Vea vea Es rico No Agurado Vea 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 Y Vea 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 Gracias.